Ser poeta. Ser poeta es el terror del tiempo. Entre amaneceres que nunca son lentos, provocando desvelos en noches traviesas, estampando letras que hieren o besan. Con pluma en mano y ojeras profundas dibujando lágrimas y risas rotundas. Versos que bailan, figuras serpentean, movimientos que el alma a veces flagela. Desnudo el deseo, firme y osado, como quien desafía el cosmos encantado, sintiendo vibraciones que tiemblan de amor entre plegarias de amantes sin pudor. Ay, ser poeta, se queja el buen loco. Es como montar un caballo un poco. Los versos se encabritan, la rima se cae, pero en la locura el poeta nunca desfallece. Porque ser poeta es limar el ser hasta que el alma se atreva a florecer. Entre lágrimas, fiestas y sueños lejanos, el corazón con palabras queda en nuestras manos. Si, si, si. Si, si. Gracias.